One, two, one, two, three, segundo round, segundo free, con tu puta fumando weed, somos de Chile, somos de aquí, mi letra van rápido como brulí, yo sé que no te la viste venir, estamos muy duros, estamos muy finos, ey, con flow alfa chino. Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a una nueva reacción, en el día de hoy les traigo a Luis Fonsi, Farruko Perfecta. Puede que esta canción se convierta en un nuevo éxito mundial, ustedes saben que lo que sale de la boca de Luis Fonsi llega a billones de visitas. La canción de Despacito Viejo ya va para los 5 billones, que increíble, realmente ya es ridículo pensar en una cantidad tan alta como esa. Así que vamos a darle play a esto, no esperemos más, no olviden suscribirse a este canal muy importante para que lleguemos al millón de suscriptores, ya estoy ansioso por llegar realmente, sé que lo vamos a lograr. Así que no esperemos más y vamos allá. Qué romántico, por favor, me recuerda a las canciones antiguas de Luis Fonsi, no sé si será reggaetón como la que sacó con Daddy Yankee, pero sería estupendo que sea un reggaetoncito junto a Farruko. Pero hermano, ¿pasará de nuevo otra vez la misma historia que te hizo la chica Luis Fonsi? Misma estupidez, bailando frente a mí en cámara lenta. ¡Wow! Sonando una canción en los noventa. ¡Wow! Por favor, realmente Luis Fonsi está sacando todo lo que lleva adentro, todo el romanticón que tiene adentro. Realmente tiene una tremenda voz, tiene que aprovecharla. ¿Y dónde desaprovechan esas voces? Con estas canciones, con las románticas, con las baladas y que incluyan a Farruko. Durísimo, hermano. Oye, no, 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 pero que te digan que eres perfecta suma puntos. Ya es algo genial que te digan que eres linda, que eres perfecta, que eres bonita, que eres especial. Es increíble. Yo creo que más de una chica se debe sentir bien con eso. Un reggaetoncito, hermano. Tú eres perfecta. Pero no te has dado cuenta. Quiero decírtelo de frente y sin explicación. El amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta. Ese es el coro. Esa es la letra principal de esta canción. Es como un reggaeton tirado para reggae. No sé si se han dado cuenta de eso, pero un like por eso, viejo. Un like. Está durísimo. Y me gusta el flow que tiene Farruko. Realmente es increíble. Siempre he destacado ese flow. Farruko como en el 2017 o en el 2016 empezó a usar este flow así como de reggae. Porque Farruko siempre ha cantado baladas. Antes cantaba reggaeton, pero con una voz más osuna, si se puede decir así. Más afinada, más aguda. Dale lento, muestra el violento. Guayame sin miedo y dale movimiento. Déjame sentirte, pegame en tu cuerpo. Y cuando tú te doblas, que rico te siente. Me voy a dar otro trago a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien. Porque cada vez que te miro más rico, tú te ves. Guau, durísimo. VHS, no sé cómo decirlo, hermano. Pero está durísimo también. Este video me está encantando realmente. Dejen un like, dejen un comentario. Y sus mejores partes, los que sean fanáticos de Luis Fonsi también. Que me hayan estado pidiendo esta canción hace rato. Bueno, bueno, muchas chicas les pasa eso. Que son bonitas, que son hermosas, pero aún no se dan cuenta. O ellas mismas dicen, no, yo soy fea. O no, yo no soy linda. Y piensan que no son lindas, pero sí son lindas. Esas son las chicas que tienen baja autoestima y no se quieren a ellas mismas. Quiéranse, chicas. De verdad que la vida es muy bella para que anden ahí amargadas diciendo que ustedes son feas. Quiéranse, ustedes son lindas. Te he dicho, todas son lindas. Eso sí, obviamente comparando esta canción con Despacito, no es lo mismo. No es lo mismo porque, por ejemplo, en Despacito, Daddy Yankee ya le metió como un ritmo más dance. Era como más dance, el Despacito, que reggaetón. Este es como más romántico, más balada, más lento, si se puede decir así. Por eso esta canción no es parecida a Despacito. Yo pensé que iba a ser algo así, pero no fue así. Esta canción está como para ir a la playa, ¿no? Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Es como esas canciones de Farruko. Es como, para allá voy. Va en esa línea esta canción. Es para ir a la playita, para disfrutar, para el verano. Bueno, a eso le estoy dando. Oye, mira, ese flow que tiene Farruko en esta imagen es como un flow de una canción de maleante. No sé, de enemigos ocultos, si se puede decir así. Pero como que nada que ver con el flow que tiene Luis Fonsi aquí. Como que están súper diferentes vestidos en este video. Tú estás perfecta, mujer. Oye, oye. Quiero que sepas lo que siento con esta canción. Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta. Bueno, yo creo que cualquiera cae rendida a tus pies Luis Fonsi si le cantas de esa manera. O sea, toda chica toda borracha ahí con uno wiki encima, hermano. Y encima cantándole de esa forma. No, queda rendida. Porque tú eres perfecta, 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 baby. Quiero decírtelo de frente y sin explicación. Que el amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta. Está bonita esta canción. Yo creo que alegra a las chicas y les sube mucho el autoestima. Realmente. Y tienen que quererse. Este es un ejemplo. Me gusta que Luis Fonsi y Confarruco hayan sacado esta canción. Porque eso le da a entender a las chicas para que se den cuenta que no hay feos en el mundo. No hay feas en el mundo. Todos son bonitos. Todas son lindas. Todas son perfectas. Para mi corazón. Luis Fonsi. Báilalo, báilalo. Lanza. Tú eres perfecta. Para mi corazón. Ok, mi gente. Llegaríamos hasta aquí con esta reacción. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y tocar la campanita de notificaciones. Que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós, Redis.